Bendiciones para todos. En el Salmo 113, versículos 7 y 8, dice la palabra de Dios. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Bendito sea el Señor en este día. Estamos nuevamente acá como familia. Rosita va a preparar ahorita una rica sopita porque ya son dos días de lluvia, Rosita. Miren, dos días todavía está lloviendo. Ahí se ve que toda la noche ha pasado lloviendo. Y va a continuar esto, Rosita. Así es de que como está bien fresco, sentimos frillito, Rosita va a preparar una rica sopita de verduras y montecitos. Vamos a ir a cortar chipilín, hojitas de chile. Echale de todo montecito para... Hoy para este tiempo se sienten ricas las sopitas. Vea, aquí está partiendo, Rosita, el whisky, brócoli. ¿Qué más le va a echar, Rosita? Papas. Papas también. Y cebolla. Ah, y le va a echar unos huevos también, ¿no? Le vamos a echar tortillas. Ah, le va a poner tortillas. Le vamos a echar de todo para que abunde. Bien, así es de que... Vamos entonces a ver cómo le queda esta rica sopa a Rosita. Ya tiene, miren, la olla en el fuego. Como siempre, con leña la prepara. Hoy cuesta prender el fuego, va usted. Sí, me costó, fíjate. Como la leña está algo húmeda. Ajá, porque la leña se pone bien húmeda. Y aunque la tenga tapada uno, siempre se hace bien húmeda. Sí. Ya Ariela anda cortando el chipilín, miren. Está cortando el chipilín. Y las hojitas de chile. Y el culantrillo también. Vamos a ver entonces cómo va a quedar esta rica sopa. Está preparando un rico cafecito de maíz, Rosita también. Ya se fueron los muchachos a ayudarle a Ariel a cortar más Montecito. A vos te gusta la sopita, Van Der Son, de Monte. Sí, es rico. Más con este temporal, mira. Calientita, Van Der Son. Calientita para. Así es de qué. Vamos a esperar entonces ahí. Cómo queda esa rica sopita. Bien, aquí está ahí el Montecito. Que trajeron chipilín, hojitas de chile, culantrillo. Y ahorita Ariel está quedando los huevos ahí para. Ya va a ponerle la verdurita, Rosita. La verdura más durita, verdad. Las papas. Las papas y el guiquil, me imagino. Sí. Y el Montecito que está aquí, miren. Chipilín, culantrillo. Aquí estamos haciendo esta rica sopita. No, pues claro. Toda la noche puede llover, miren qué rico. Pero no es muy fresquito. Sí, hombre, cuando llueve. Se duerme bien, tranquilo. Sí. Ahí es, de moverlo. Ya está, de lo que viene. Sí, pero no le va a ir, espere. Usted es lo que viene acá. Hola. Sí. Una sopa Maggi. Sopa Maggi. Esa sopita lleva fideos y Ariel va a hacer huevos en torta para ya luego fritos los va a echar adentro en la sopa bien entonces aquí anda Rebequita ya también miren con frío bien este entonces vamos a darle tiempito un ratito le va a poner ajo también unos ajos este ya va a ponerle los ajos y el cafecito ya está también hay al par de aquí de es café de maíz vean la sopita como está quedando ya está la verdura y ajotas también se le ven ahí unos ajotas vamos a acercarnos nuevamente ah ya está hirviendo Rosita ya está hirviendo es que aquí en este juego es rápido todo miren ya está hirviendo la sopita ahí con la verdura la sopita y el huevo también miren tamaña torta de huevo y su Ariel miren eso eso se lo van a echar allá la sopita con la sopita con la verdura con la verdura está lloviendo bien fuerte esas están más allá pero lleva chipilín lleva chipilín y aquí también para el huevo miren 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 ahí está el huevo que rica torta de montecito porquita huevo porque no tengo más solo vamos al solar Rosita cortamos el montecito ahí está está lloviendo fuerte se siente que la sopa es que no se meca así si vean ahí en el fondo como se ve el agua que está está lloviendo bien fuerte pero como se va a hacer vean con lo que dio se meca es la que me enoja más la rica de Canelita si es cierto pero pero está lloviendo fuerte si queda así ya vamos a estar disfrutando saluditos para mi amiga Marta Medina saludos para la familia ahí Marta Medina este este si este y aprovechando ahí Rosita quiero hacer otro saludo para otras personas que nos pidieron que le saludáramos un saludo para Carla Portillo bendiciones también para Francisca Escobar Tomás Sánchez Gladys Sánchez y Cindy Pérez y sus hijas y familia Pérez bendiciones para todos ellos bendiciones para también saludos para Hedora Ríos y para Erika Saludos para Hedora Ríos y Erika bendiciones gracias por estarnos apoyando y este les agradecemos mucho saludos para todos los suscriptores nuestros lindos suscriptores que siempre están ahí mirando nuestros humildes videos ya va a estar ya va sirviendo miren son citas como que son tortas de pescado si así es de que le va a dar ahí un tiempito para que se este cocido estas sopitas caen bien miren Rosita son nutritivas si las sopitas se preparan rápido si así si si hay pollos le pueden estar ahí pero hoy no tenemos pollos nosotros no hay pollos se nos fueron los pollos bien este entonces vamos hola si si así es buena como lleva la sopa Maggi ahí con sabor con olor a pollo bien así es de que entonces vamos a esperar ahí un momento que ya esté la sopa para poner la mesa y disfrutarla la sopita así es de que estén pendientes ya regresamos